Saludes amigas y amigos, mi nombre es Rafael Arroyo, soy asesor comercial de tienda Kumako. En el día de hoy les mostraremos cómo armar correctamente el RAD Kumako. Si después de ver este video está interesado en este producto o en algún otro producto de nuestra línea, en la descripción está nuestro contacto. El mueble RAD Kumako se compone de las siguientes partes. Tiene la estructura, dos partes grandes, los entrepaños que conectan eso que son tres, y la parte superior que es una sola. Además de eso, viene con un juego de tornillos. Son seis tornillos con seis arandelas y dos tornillos especiales más sus respectivas arandelas cóncavas grandes. Para ensambrarlo necesitaremos de una llave número 14, solamente. Bueno amigos, manos a la obra. Como podemos ver, las llantas vienen incluidas en las piezas grandes. Tienes un repartijo seguro. De las tres piezas hay una que viene contramarcada, esa es la que queda frontal en la parte superior. Tienes un repartijo. Bueno, lo ajustamos con nuestra llave número 14. Los tornillos no hay necesidad de apretarlos, solamente con ajustarlos está más que bien. Así que vamos. Tienes un repartijo. Y así de esta manera Les ponemos a asambrar la otra parte Dejamos que concuerden Cada una Y así de esta manera Y así de esta manera Y así de esta manera Y eso es todo amigos Aquí está nuestro mueble Rackumaco Armado correctamente Gracias 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 Gracias